Si algún día sabes que las preguntas nacen de las noches que son El ayer, debemos crecer antes de nacer Los sueños que nos llevan, nos atan a la vida Encontramos el lugar del ser, quien puede creer antes de nacer Mirar hacia atrás es buscar lo que es Es saber lo que tienes a tus pies Amar la mujer es morir otra vez Es perder este juego y otros tres Pero al final ganaremos todos La vida no se va, nos iremos nosotros Y al final ganaremos todos La vida no se va, nos iremos nosotros Sin nada de este mundo Quedaremos, debemos crecer antes de nacer Si una noche ves que los ojos ya te miran La vida no se va, nos atan a la vida Verás que nace antes de nacer Mirar hacia atrás es buscar lo que es Es saber lo que tienes a tus pies Amar la mujer es morir otra vez Es perder este juego y otros tres Pero al final ganaremos todos La vida no se va, nos iremos nosotros Sin nada de este mundo Sin nada de este mundo Quedaremos, quedaremos, quedaremos Quedaremos, quedaremos Sin nada, nos iremos